Esta es la mesa más poderosa del fútbol mexicano. Rafa Márquez, escuche usted este récord, porque hay gente que todavía lo defiende y dice que puede estar en el Mundial, que todavía no debe retearse. Aquí tengo uno a mi izquierda que se llama Francisco Gabriel Leanda. Rafa Márquez, escuche este dato. Cinco partidos en el torneo, Atlas, cuatro derrotas y un empate. O sea, cuando Rafa Márquez juega con Atlas, Atlas no gana. Dionisio Estrada, Felipe Ramorrizo, Paco Gabriel, Ángel García Torano. ¿Cuándo Rafa no juega, gana el Atlas? Exacto. ¿Cuándo Rafa no juega esta temporada, gana el Atlas? ¿Tiene récord ganador? Sí, tiene récord ganador. ¿Tiene perdedor? ¿En qué lugar está el Atlas? En el último. ¿Con Rafa Márquez? ¿Con Rafa y sin Rafa? No, con Rafa. No, no, no. Con Rafa. No, no, no. Con Rafa. Buenas noches, compañeros. Hoy perdió por Rafa Márquez. Buenas noches. Hoy, ¿por qué perdió el Atlas, Paco Gabriel? Pues porque no funciona. No, no, no. Porque Rafa Márquez comete un penal. No, no. Hoy pierde por varias situaciones. Dos penales. La expulsión de caray. Perdón, ¿es en serio? ¿Es en serio que el Atlas pierde por Rafa Márquez? ¿Es en serio? Sí, sí, sí. Y por Caraglio. Es el que provoca la falta. Y por Caraglio. El que provoca la falta. Veamos los juegos y nominaciones del fútbol. Pero yo te digo una cosa. Yo haría más responsable a Caraglio. Claro. Para hacerse expulsar de esa manera. Sí, señor. A los dos. Rafa cometió dos faltas en el árbitro. Sí, bien. Cometió dos penales. Vamos, ¿te parece un poco? No, está bien. Pero no puedes hacerte expulsar por expulsar al árbitro. ¿Cómo puedes cometer dos penales? Bien. Ya vas a ir de acuerdo. Esto es vergonzoso. Ver un jugador profesional que haga este tipo de cosas. Perdonable. Que deje a su equipo cuando se están jugando el descenso. 0-0 el marcador. Increíble. ¿Eh? Pero todavía con diez estaban dando pelea. Con diez y van 0-0. Mira el técnico, le dice qué haces. Sí, sí, sí. Está enojado. Y lo de Caraglio, imperdonable. A ver, vamos a ver la noche de Márquez. No, bueno, y lo queremos en el Mundial, Paco Gabriel. Yo defiendo a Márquez, ¿eh? Lo he defendido siempre por su trayectoria. ¿Esto es penal? Pero lo del segundo penal, por Dios. Falta y penal. Y esto sí es penal. Paco. Sí, porque vea, ¿eso es penal o no? Ahorita que nos lo diga. ¿Eso es un penal o no es un penal? Es un penal. Y lo falla. Esto de Monterrey parece que tampoco quiere ganar los partidos. Ahora fue Medina. No pueden tirar penales. Todo lo falla. Esto de Márquez, esto sí es penal. Por favor. Y tarjeta roja directa. Esto es una imprudencia para un tipo con el oficio, la jerarquía y la trayectoria de Márquez. Vean el minuto, por Dios santo. Y los goles en los que intervino en jornada, uno y tres. Sí, hoy lo de Márquez, Márquez lo debe de saber. Y Paco, ¿tú crees que tú me dijiste que Rafa tiene que ir al Mundial? No, no, no. Yo te dije que si él estaba en un nivel superior y tomaba ritmo, tendrías que llevarlo. ¿Y está? Bueno, quizás no está todavía. ¿Todavía? O quizás no vaya a llegar, pero a ver. A los cuarenta y tres años va a estar. No, no, no. Pero a ver, Álvaro, estamos hablando. Yo creo que sí hay que darle un poquito de respeto. Hay que ver primero los números. Hay que ver primero los números. Señor. El Atlas, porque el Atlas no es que Atlas, entre paréntesis con Rafa Márquez, Atlas, entre paréntesis sin Rafa Márquez, es el Atlas, que no funciona por diferentes situaciones, desde la parte directiva, la parte administrativa, el cuerpo técnico y los jugadores. No es nada más de Rafa Márquez, estás hablando de Rafa Márquez, es el representante más importante. Después de Hugo Sánchez, Rafa Márquez, después de Hugo Sánchez, Rafa Márquez, nuestro embajador. No me dijiste, no hables del pasado, hablemos del presente. No, 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 es que es en la actualidad. Es en la actualidad. Hoy es nuestro máximo representante, un tipo que ganó Champions, un tipo que ha jugado cuatro mundiales. Yo lo que digo que hay que respetar, hay que respetar su trayectoria. Hoy el Atlas no pierde, no pierde por Rafa Márquez. Míralo, míralo. Esto no es todo, Paco, con todo lo que has analizado, por eso es más grave. Lo que nos lo diga Felipe ahorita. Por eso es más grave que cometa estos errores. No, pero no, esto no es, esto no es. Si hablamos de Rafa Márquez, bueno, tendría que cometeros un chavo del Atlas. Este sí. No Rafa Márquez, este tipo de errores. El anterior, no. Pero además es falta dos tiempos. Este es. No, pero caraglio, lo que hace caraglio es impresionable. La primera es falta. Para mí sí. Manotazo. Es un manotazo. Para mí los dos penales están bien sancionados, para mí. O sea, Paco Gabriel. En mi opinión. Las manos, estiras las manos. No. Estiras las manos aquí. No, para nada. ¿Qué dice Estrada? Tú estás de acuerdo con esto, que nada más estira las manos. No, 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 no es penal, le mete la mano arriba. Le mete la mano arriba. Ahora, lo declara Caraglio, sí es impresentable. Exactamente. Pero hay que decirlo, en el once contra once, aunque Atlas dice Paco que no le están saliendo bien las cosas futbolistas, en el once contra once. No, Dionisio, manos a mano, tú muchísimos. Perdón, perdón, muy superior Monterrey. Yo hablo. No, no, en diez minutos ya había llegado dos veces Monterrey, ya había fallado dos. Yo estoy hablando antes de la expulsión. Es antes de la expulsión. Es antes de la expulsión. Dionisio, pero hablemos de algo real. Pero nada menos. Era mejor Monterrey. A ver, hablemos de algo real. El punto tres tuvo la primera. Yo te pregunto, yo te pregunto, en el primer tiempo, en el primer tiempo. Son tres, ¿no? En el primer tiempo. ¿Quién llegó, quién llegó más veces al arco rival? Mano a mano. Vamos, Monterrey. ¡Juro! Y no ha llegado Monterrey, pero tampoco era tan claro. Oye, cero, cero, cumplir el primer tiempo. A ver, no. Claro, si es mano a mano. Un mano a mano con Fraga. Nada más esto rápido. Un mano a mano con Fraga. Por eso. El que tenga... El que tenga... El que tenga que tender y se equivoca. Ahí fue un Esmori. Luego, un servicio por derecha que fue un Esmori, la acaba mandando por encima de la portería. Perdón, era mejor Monterrey. Ahora, no se notó tan la diferencia entre los números que... Yo entiendo lo que tú dices. Nada más te quiero decir algo, Dionisio. Yo entiendo, yo entiendo que Rafa Márquez no está en su mejor momento. Ahí está hablando del Atlas. Posiblemente no lo adquiera. Posiblemente no lo adquiera, posiblemente no llegue al Mundial, no hay problema. Hablando del Atlas, lo dicen los números, es el último lugar de la tabla general. Es un equipo que no genera, que no se defiende bien, que no produce al frente. Hoy, hoy, Monterrey fue muy superior al Atlas. Con 10 y con 11. Con 11 yo pienso que no era tan superior. Con 11 no era tan superior. Y los mano a mano... O sea, los mano a mano no lo dicen nada. Con 11, si no los metes, no. No, pero si hablas de una superioridad. Ahora, Paco, pero también bajada. Paco, pero también siendo honestos. ¿Dónde está la gran superioridad que tuvo? Atlas tenía superioridad. Realmente pensabas que Atlas le podía ganar a Monterrey, como dice el partido. Pensabas que Atlas le podía ganar a Monterrey. Ajá. ¿Once contra 11? No pienso que tampoco hubiese sido superior. Tuvo varios mano a mano. A ver, sí, si lo vimos juntos, hombre. Por favor. Sí, si lo estuvo. Ahora, estamos alegando dos situaciones. Monterrey jugó mejor, sí. Lo estamos alegando, estamos debatiendo. Debatiendo. Bueno, por eso, yo comparto lo que dice Paco. Ahora, Monterrey también deja mucho que desear hoy. El análisis de Monterrey. Y no aprovecha que ya se quedó con 10. Pero, porque no se vio ese equipo avanzador, que es lo que trata. Ahí dio inicio de explicar. No se notó ese equipo avanzador. No tienes que explicarlo. Él dice claramente lo que quiere decir. No, pero esto no tienes que explicar lo que quiere decir Dionisio. Primero dice Dionisio que no es tan disparejo el partido. A mí me parece que los primeros 10 minutos. Lo que se ve no se juzga. Lo vimos juntos el partido. Ahora, Monterrey ha bajado mucho el nivel. O sea, no te dice nada. Yo quiero terminar con lo de... Yo quiero saber. Quiero saber. ¿Los mano a mano no te dicen nada? Sí, sí dicen. ¿Qué te dicen? Sí dicen, pero... ¿Cuántos mano a mano? Pero a ver, Dionisio, ¿cuántos mano a mano tuvo Atlas? A ver, pero los manos a mano... Ninguno. A ver, pero los mano a mano... ¿Cuántos mano a mano tuvo Monterrey? ¿Tres o cuatro? También los mano a mano pueden venir de un trazo largo. Y no necesariamente porque estés haciendo fútbol. No importa, pero mano a mano... Pero no necesariamente porque... A ver, pero eres superior. Ahora. Cuatro mano a mano eres superior. ¿Estás queriendo defender? Maravillosa la estadística. Maravillosa la estadística del porcentaje de posesión. Maravillosa la de los remates. Maravillosa los disparos al área. ¿Cuál sacó Hugo González? Seis centros. Hubo una. La estadística más importante. En el primer tiempo en la raya. Es la del gol. Claro. Pero ¿cuántas sacó Hugo González? Una en el primer tiempo, un disparo casi de la raya. El Atlas es una pena. Es una pena. Imagínate. Indisciplina. 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 Rafa Márquez intervino en la derrota. Fecha tres, porque la dos no la jugó, porque juega uno sí, uno no, porque ya no anda para jugar. No, pero Álvaro no. Fecha tres, intervienen los dos goles. No, no, Álvaro no. En los dos goles. No, 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 no. Fecha uno. Fecha uno, ¿qué partido fue? Contra León. Contra León. Pero siguiendo con lentitud. El partido en Ciudad Universitaria, ¿cómo fueron los goles? Pero él no lo jugó. Ok. ¿Y cómo quedó el partido? Fecha uno. ¿Y quién tuvo los errores? El Atlas. ¿Quiénes fueron los errores? ¿De quién fue el error en la salida? No lo recuerdo ahorita. Barreira. Ah, Barreira. Barreiro. Y el otro, de Leiton Jiménez, el penalti. Pero a ver. ¿Por Rafa Márquez? ¿Dónde fue el partido? ¿Dónde fue el partido? ¿Dónde fue el partido? En el área del Atlas. No, no. ¿En dónde fue el partido? En Ciudad Universitaria. ¿Con el sol cancerígeno de Ciudad Universitaria? Dónde todo el mundo tiene que conocer. Yo te digo una cosa. Y tú eres un tipo que reconoce la trayectoria de cualquier deportista. No habíamos de fútbol, de cualquier deportista. A Rafa Márquez no le podemos responsabilizar de la crisis del Atlas. En parte sí. Es parte. Claro que es parte. Y de la derrota de hoy sí. Por supuesto que es parte de ahora. En los partidos que lleva el Atlas en esta temporada. Ok. Es el tema de Rafa Márquez es un porcentaje mínimo. Pero Paco. Mínimo. En comparación con todos los errores administrativos. Paco, Gabriel. Pero no es el segundo mejor jugador de la historia de México. No tendría que ser más lejos. Paco, pero no sientes que se ha equivocado de más. Para lo que significa Márquez. Igual que los demás. Porque así como reconocemos su trayectoria. No más, Paco. No. No se se ha equivocado de más. Oye, comete dos penales. Igual que dos penales. Si se han equivocado. Se han equivocado más Barreiro. Barreiro y Leiton Jiménez. Si yo le compro el discurso a Paco. Cuando él dice y justifica a Rafa diciendo igual que los demás. A ver, no nos acaba de decir que Rafa Márquez es un referente del fútbol mexicano. O no es. Es nuestro último referente. O no es. Entonces se le debe de exigir a Rafa Márquez más que los demás. Como estrella mundial. No, pero ya en este momento no. No, no, no. Por favor. No, pero. Lo que sí. Lo que quiere decir otra vez, Dionisio, es que si es la figura del Atlas, hay que tratarlo como la figura del Atlas. No como un jovencito del Atlas. Ángel García Perraño. Ahora, lo que sí, Rafa Márquez, porque le echaba un montón, le echaba un montón. Es muy sencillo. A Rafa Márquez se le debe de exigir como lo que es. Y si no está para estar en la cancha. Déjame terminar nada más, por favor, Alvarito. Entonces, si no está Rafa Márquez, para como siempre ha estado en la cancha de fútbol, tiene que estar fuera. ¿Qué pena? Ahora, lo que yo digo. Porque el fútbol es así. Lo que yo opino es que un jugador de la jerarquía de Rafa con el historial no puede hacer la entrada que le hizo en el segundo penal. Oye, esa sí no. Ahora, Pablo Gabriel. Esa sí no. Yo, yo, no sabes lo que termina, hermano. A mí me da pena que se expresen, que se expresen así de Rafa Márquez. Tú dices. Me da mucha pena. Pero tú quieres manipularme. Me da mucha pena. Quieres manipular, manipularnos, porque nos dices, no hablemos del pasado, hablemos del presente. Bueno. Estamos hablando del presente. El presente. Y tú te vas al pasado. El presente de Rafa Márquez es un reto. No lo ves, es un reto. Paco, en serio, ¿no te parece penal? Paco, está levantando los brazos, pero está pasando. El jugador le va a tener la pelota. El jugador le mete la cara en la mano. Paco, si no mete la mano. Pero en serio, ¿en serio vamos a hacer un análisis de las jugadas de Rafa Márquez? Claro. ¿Es en serio? ¿Es el culpable del Atlas? No, no, no. Claro. ¿Sabes qué? Esta sí es penal. Está claro que es penal. Paco, esta es tarjeta roja directa. Ahora, por ejemplo, esta jugada. ¿Dónde está Rafa? A ver. Mira, esa es un fuera de lugar. Un fuera de lugar que no se marca. Un fuera de lugar. Muy claro. Y mira quién perdía la marca, ¿eh? Y que la falla fue Nel Moni, ¿eh? ¿Quién perdía la marca? Rafa Márquez. No, no. Increíble. Rafa sale, sale a chicar. No, no sale a chicar. ¿De qué le hablas? Ahora, a mí me da pena que Dionisio, Álvaro y Ángel se expresan así de Rafa Márquez. No, yo lo he respetado. Y desafortunadamente eso pasa solamente en México. No, pero Paco, nosotros... No pasa en Italia, no pasa en Brasil. No, 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 sí pasa en Italia. No pasa en Argentina. ¿Así hablaban de Maldini? Sí. Paco. ¿Quién? Sí. ¿Quién? Cangri Gochi. Hombre. Ah, ¿qué? Paco. No, 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 no. No, sí, hemos hablado maravillas. Vamos a respetar una trayectoria. Vamos a respetar un hombre. Ese es el problema de México. Paco, ¿te estás desviando, Paco? No se respetan ni a los que empiezan ni a las leyendas. Paco, tú te estás desviando. Se voy a poner... Me encanta que los tres vengan conmigo porque... Con los tres puedo con dos manos así. A lo mejor piensa... A lo mejor tú piensas... Sin problema. Así. Así ni una cosa. Así las manos al rostro. Vamos de atrás para adelante, ¿no? Vamos de atrás para adelante. A ver, a ver. Toseli, el arquero chileno Platícame de su rendimiento Platícame qué tal su rendimiento Toseli Bueno, cuéntame de él Ya está en la banca Te estás desviando No rindió Barreiro Leiton Jiménez Sigamos con la línea media ¿Y por qué Rafa Márquez no puede ir a la banca si no está rindiendo? ¿Y sigamos con los delanteros? ¿Cuántos goles llevan los delanteros? ¿Por qué Rafa Márquez no puede ir a la banca Paco si no está rindiendo? ¿En qué lugar? ¿Por qué Rafa Márquez? Es increíble A ver Paco, déjame también decirlo ¿En qué lugar está Rafa Márquez? ¿Por qué? Por Rafa Márquez ¿Quién era el entrenador al principio? El profe Cruz ¿Lo despidieron en qué fecha? En la 2 Algo está mal, ¿no? La parte administrativa y del cuerpo técnico Yo te digo una cosa El menos responsable El menos responsable es Rafa Márquez A ver Paco, el máximo responsable ¿Y qué pena que se expresen así? ¿El máximo responsable? ¿Qué pena? Déjame hablarle a eso por favor ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué pena? El máximo responsable Son los dueños del Atlas en este momento de cómo está el equipo Y luego síguele? No tienen bien pensado lo que quieren Es más, dijeron Que venga Romano A mí me parece un buen técnico Porque va a adecuar a lo que nosotros queremos Y como lo queremos No que el técnico pueda hacer lo que quiere Cuando dirige a un equipo Lamentable eso Lo de Rafa Márquez Lo único que yo digo Soy el primero en respetarlo Segundo después de Hugo Sánchez Pero el futbolista Y tú lo fuiste Paco Sabe cuando ya no puede jugar más Cuando ya le ganan el espacio Cuando ya tiene que ser back Cuando ya se tiene que retirar Y a ese futbolista que tanto admiramos A ese que tanto admiramos Pero tú estás diciendo que Rafa Tú estás diciendo que Rafa Márquez se tiene Sí Pero ¿Quiénes somos para decir que se tiene que retirar? Bueno, pues si cumplió 30 años ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿No se puede emitir un juicio Decir que Rafa Márquez ya lo mejor se cansó? Analiza Es un deportista Analiza, pero no Pero no determines Paco, tú quieres que yo diga A ver Porque no puede ir al mundial Lo que Paco Gabriel quiere que uno diga es Es vergonzoso ¿Te quiero manipular? Sí, me quieres manipular No Eres un experto tú No, no, no Tú empiezas desde antes del show Empiezas a soltar ideas A tratar de manipularnos Romper el grupo Lo haces romper el grupo Pero también es verdad Rafa, disculpa los 10 malos jugadores que tienes Tú no tienes la culpa Tú todavía deberías estar en el Barcelona Rafa No es que tú hayas dado un manotazo Sino la cara del rival fue a tu mano No es que tú hayas dado un planchazo Sino la pierna del rival se cruzó con la tuya Que te metabas medio quebrando ahí en dos partes Nadie dijo eso ¿Eso quieres que digamos? Nadie dijo eso No, no, no ¿Eso quieres que digamos? No, para nada Defensa ultra Que él puede jugar en el Barcelona para nada Paco, pero está mal decir Un futbolista ya Y hay un momento en el que tiene que pensar en el retiro Está mal Creo que sí ¿Por qué? Porque él lo tiene que decidir Ah, no, él lo va a decidir Nosotros 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 Pero Rafa No es ¿Qué hizo? Y lo que fue el trabajo que está haciendo Paco No es notorio su bajo nivel que tiene ahorita Por el equipo No Tú dijiste que lo querías en el Mundial Por el equipo No, no, no Físicamente ya no le da Me preguntaste Es el que más se equivoca de este equipo Me preguntaste Oye, ¿podría ir Rafa Márquez al Mundial? Sí, sí, podría Ah, mira Vaya a ir, no lo sé Mira, mira, mira Oye, ¿podría? Sí, sí, Paco ¿No tendría que ser el que más sobresale en el equipo? ¿Es el que más se equivoca? No, es un complemento A ver No, ya lo sabemos Si a Rafa Márquez, Dionisio Pero la cosa Si a Rafa Márquez lo ponemos hoy día en el Barcelona ¿No tendría ningún problema? No, sí tendría No, más bien no tendría cabida Ah, entonces ¿no que es el equipo? Sí tendría No, 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 no Es que nadie habló del Barcelona Bueno Entonces diciendo Es el equipo Tú dijiste que es el equipo O sea, si jugara en el América No tendría problemas No, también Ah A ver, Rafa Márquez No es el equipo No, no, si es el equipo Rafa Márquez está en un equipo hoy en día Un equipo hoy en día Que es el último lugar de la tabla ¿Sí? Rafa Márquez, como cualquier otro futbolista No puede lucir en un equipo Que es el último lugar de la tabla O dime quién luce en el Atlas Rafa Márquez Dime quién luce en el Atlas Rafa Márquez Ahora contéstame, nada más contéstame ¿Quién? ¿Quién? Viendo la cámara ¿Quién luce en el Atlas? ¿Ves cómo manipulas? ¿Ves cómo manipulas? Hasta el director de cámara manipula Hasta el director de cámara manipula Hasta el director de cámara manipula Paco Gabriela ¿Quién luce en el Atlas? Tiene razón Felipe Tiene razón Felipe Tendría que lucir en el Atlas Nadie luce Pero te voy a decir una cosa Paco Gabriel Tendría que lucir en el Fecha 1 Los goles caen en gran parte por culpa de Rafa Márquez Fecha 3 Culpa de Rafa Márquez en cobertura ¿Tenemos los goles? ¿Tenemos los goles? Los tenemos preparados ¿Te acuerdas que a cada vez empezamos así? Vamos a ver a donde se un Paco Sileito Sileito no jugó Por eso Y perdió el Atlas Porque el sol cancerígeno cualquiera pierde Paco Sileito ni Barreiro no funcionan No tendría que Eso que le expulsaron a uno Si no funcionan Leito ni Barreiro ¿No tendría que él destacar sobre estos dos centrales? No porque la defensa La defensa es un reloj suizo Ángel No si pero Es un reloj suizo Es un reloj suizo Pero las manecillas que están fallando son hacia él En donde tú me haces una cobertura y yo te hago la cobertura a ti Paco pero no haces una cobertura ¿Por qué no un reloj coreano? Tú por ejemplo tú le prestas el pañuelo a Dionisio Dionisio te presta la corbata Es una cobertura mutua Mira hoy jugamos con azul Es una cobertura Es una cobertura Si tú no me cubres las espaldas yo pierdo Si yo no te cubro las espaldas Ángel Yo pierdo tú pierdes Pero Rafa no se descubre a nadie Es así Ahora más allá de Rafa O no 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 Nada más establecer Monterrey ganó Ha bajado Ha bajado Ha bajado Si no ganaba hoy era el cuarto partido que no ganaba Ha bajado su nivel Ha ido bajando su nivel por algo Lo que sea O sea siete penales En los últimos dos torneos Siete penales metidos Siete penales fallados Es increíble Es que no es fácil hacer Cometer el penal Que los tiramos Que los tiramos Que expulsen Te duele mucho Ahora Hacer los penales No cualquiera Ah no cualquiera Meter los penales No cualquiera Rafa Márquez Era bueno para meter penales Sí Ahora los hace Igual es Ahora los hace No te diste cuenta Cuando te costaba un poco Ya no Te dabas cuenta No te diste cuenta No te diste cuenta No te diste cuenta Si no te van a meter No te quiero No te quiero No te quédas Gracias por ver el video